¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Bienvenidos a Zoom de Noticias. Es un gusto acompañarlos en la pantalla del 4. ¿Cómo estás, Jimena? ¿Cómo andás, Santi? Así es. Estamos en vivo para recorrer el mundo y hacer nuestro Zoom diario a las noticias y las historias más destacadas. ¡Qué calor! ¡Qué calor! La verdad que es una jornada preciosa. Disfruten porque se viene el agua. Pero ya les vamos a adelantar cuáles son los contenidos que tendremos hoy, por lo menos los más importantes y los más destacados. Continúa la polémica por los carpinchos en Nordelta. Se trata de un terreno ocupado por residencias de 1.600 hectáreas y algunos vecinos no quieren convivir con estos roedores y sugieren que sean trasladados a reservas naturales. Esta situación llegó nada más y nada menos que a la revista internacional National Geographic donde cuentan que los roedores están volviendo un lugar de donde fueron desplazados hace dos décadas atrás por parte de los humanos. Más adelante les vamos a contar detalles sobre esta noticia. Y ahora hablamos de estos pases que se están dando en el Paris Saint-Germain. Mucho hemos hablado de Messi, pero ¿qué está pasando con el pase de Neymar? Bueno, el futbolista se ha convertido en el fichaje estrella del popular juego Fortnite y va a llegar a más de 350 millones de usuarios. Sabemos que Neymar no es nuevo en el mundo de los videojuegos porque tiene su propio canal de Twitch y también hace un stream de sus partidas. Y desde los realizadores de este videojuego del Fortnite están aprovechando el tirón de las competiciones internacionales del 2021 para acercarse un poco más al público. En un ratito te vamos a contar qué fue lo que dijo Neymar al respecto. Así es. Y también vamos a estar comentando sobre la primera vez que se celebra el Día Internacional del Afrodescendiente. Es una resolución que fue tomada ¿cuándo? En diciembre del 2020, propuesta por el país Costa Rica con el objetivo de promover un mayor reconocimiento y respeto por la diversidad del patrimonio y las culturas y las contribuciones de los afrodescendientes al desarrollo de la sociedad. En un ratito les vamos a mostrar cómo fue esta celebración en Bélgica, uno de los países con mayor cantidad de población afrodescendiente de Europa. ¿Y llegaremos a los 1.500 seguidores en la cuenta de Instagram? Yo creo que hoy llegamos a los 1.500. Estamos haciendo fuerza. Estamos captando muchos seguidores diarios en nuestra cuenta de Instagram arroba Zoom de Noticias 4. Yo me atrevo a decir que si seguimos en este crecimiento importante que venimos, capaz que podamos sortear algo en un futuro. Puede ser, ¿eh? Me arriesgo, ¿eh? Me arriesgo. Te tomamos la palabra, Sandy. Recibimos sus comentarios y sus sugerencias a ver si quieren que hagamos algún sorteito, pero recuerden seguirnos. Nos encanta recibir sus mensajes y sus comentarios. Arroba Zoom de Noticias 4 para estar en contacto con ustedes. ¿Hacemos una pausa? Hacemos una breve pausa. Quédense ahí que ya venimos. Seguimos con más Zoom de Noticias. Gracias por estar del otro lado y comenzamos a desarrollar la información. Les proponemos viajar a Argentina. Continúa la preocupación por la sequía de nieve y esto por los efectos del cambio climático. Y los trabajadores turísticos están hablando sobre cómo solucionar esta situación porque el sector está atravesando una situación económica complicada. Es pleno invierno en Argentina, pero en los Andes casi no hay nieve. Este video de un turista constata la sequía en el centro de Esquí Las Leñas. Aunque la semana pasada finalmente cayó una nevada, el centro permanecerá cerrado por primera vez en 23 años. Se perdieron las vacaciones escolares, digamos. La parte principal de la temporada de mayor facturación se perdió. Hay muchos que giran alrededor de las leñas. Satélite, digamos, por ejemplo, la gente que alquila departamentos, el que tiene hospedaje, los restaurantes, el proveedor. 1.500 personas viven del esquí de Las Leñas, pero no son los únicos afectados por la escasez de nieve. En el verano austral bajará menos agua para la agricultura y la ganadería del resto del municipio de Malargue, el segundo más extenso de Argentina. Un problema que se agrava desde hace 10 años, según las autoridades de irrigación. Si bien es cierto que el recurso hídrico del río Malargue nunca ha faltado para ser entregado a los productores agrícolas, se le ha entregado en menor cantidad. Se han secado esos sectores que eran propicios para el ganado. En Malargue se crían cabras y se cultiva papa y ajo, como hace José Gabriel Ferrero, que lamenta que su producción no pueda acompañar el crecimiento de la demanda internacional. A los años venideros no sabemos con qué caudal de agua se puede contar, o sea, más que se va achicando la expectativa de crecimiento. O sea, quedamos con un porcentaje de hectáreas que las tratamos de conservar porque no arriesgamos a poder producir más porque no sabemos si vamos a poder cubrir el riego necesario. Walter Samchuk, periodista especializado en meteorología, señala el impacto del cambio climático, pero también de la deforestación y las actividades industriales extractivas y humanas. De acuerdo a los informes científicos, hay un 50-60% de la acción del hombre, acción antropogénica, pero también al cambio climático. Por ahora, al menos no corre riesgo del consumo humano de agua en Malargue y el resto de la provincia argentina de Mendoza. Presenta Ultramayorista, el líder de la limpieza con su nueva imagen y su gran experiencia. Ultramayorista, bienvenido a casa. Vamos a compartir una de esas imágenes impresionantes que nos gusta mostrarles. Ya lo hemos informado en Sub Internacional de los Domingos, un parque en China donde se grabó la película Avatar. ¿Qué pasó el fin de semana? Se pudo apreciar un mar de nubes. Vamos a verlo. Un asombroso mar de nubes apareció en el Parque Forestal Nacional de Changyajie, en el centro de China, el sábado por la mañana, después de la lluvia, creando una vista impresionante con montañas sumergidas por la amplia extensión de nubes blancas. El mar de nubes se vio en el área escénica de Ulingyuan, la principal atracción de Changyajie, famosa por sus picos montañosos y alta biodiversidad. A las seis horas, con un rayo de sol recién llegado del este, el resplandor de la mañana brilló intensamente sobre el algodonoso mar de nubes, que serpenteaba a través de las montañas y los bosques. La franja de nubes blancas flotaba en el cielo con las corrientes de aire, a veces abrazándose a los picos y a veces permaneciendo en los valles. Las areniscas de cuarzo granate, los pinos verde esmeralda, el cielo azul celeste y el majestuoso pabellón que se elevaba sobre las nubes blancas, formaban una pintura de paisaje de colores brillantes sobre un fondo brumoso, dando a toda la zona escénica una apariencia mágica que fascinó a los afortunados visitantes. Ubicado en la provincia de Hunan, en el centro de China, el Parque Forestal Nacional de Changyajie es conocido en el mundo por ser la inspiración para las montañas, aleluya, en la película Avatar. Una belleza, ¿eh? Fantástico. ¿Quién pudiera conocer esos lugares? Un poco de vértigo, ¿no? Un poquito. Cambiamos de tema y vamos a hablar de cine. Compartimos ahora las cinco películas más vistas en Estados Unidos el fin de semana pasado. Y atención porque sigue en el top 5 la película de los dos uruguayos. Vamos a conocer más detalles. Las salas de cine dieron un nuevo veredicto semanal y aquí traemos el recuento de las películas más taquilleras del fin de semana en Estados Unidos. En el quinto lugar aparece Don't Breathe Too, de los uruguayos Rodo Sayagues y Fede Álvarez que recaudó 2,8 millones de dólares. Esta película de terror con un presupuesto de unos 15 millones ha conseguido ya en todo el mundo algo más de 35 millones de dólares. Con Stephen Lang una vez más como el espeluznante Norman, esta continuación de la exitosa Don't Breathe recupera la historia de un hombre ciego con muchos secretos en su pasado. La cuarta posición fue para Jungle Cruise, que se anotó 5 millones para una recaudación acumulada en todo el planeta que asciende a 187 millones de dólares sin contar su estreno digital en la plataforma Disney+. Esta cinta familiar narra las divertidas aventuras en la jungla de dos exploradores interpretados por Dwayne Johnson y Emily Blunt. El tercer escalón lo ocupó la película animada Paw Patrol The Movie, que sumó 6,6 millones. Los famosos cachorros de la serie Paw Patrol aterrizan por primera vez en los cines con una cinta dirigida por Karl Brunker y en la que deben solucionar los desastres del alcalde Humdinger en Adventure City. El segundo lugar lo protagonizó Free Guy, que obtuvo 13,5 millones tras reinar en los cines estadounidenses durante dos semanas seguidas. Esta comedia de Ryan Reynolds, que narra las desventuras de un hombre que descubre que es el personaje secundario de un videojuego, ha sido uno de los grandes éxitos veraniegos en las salas y lleva acumulados en todo el mundo 179,6 millones de dólares. Y la primera casilla fue para Candyman, que confirmó que el cine de terror está siendo una de las mejores noticias para unas salas todavía a medio gas por culpa de la pandemia. El filme, que recaudó 22,4 millones de dólares en su estreno, entrelaza el terror con reflexiones sobre el racismo y retoma la leyenda urbana del asesino que aparece para acabar contigo si dices su nombre cinco veces frente a un espejo. Y ahora tenemos una novedad de Acompaña, porque si vos o alguien de tu familia tuvo que estar internado, este dato que te pasamos es fundamental para que puedan recuperar su calidad de vida. Acompaña Rehabilitación, un servicio integral para recuperarse de todas las enfermedades. También incluye post-COVID. Te lo recomendamos de corazón. Mirá. ¿Cuánto hay en ese gesto? Cuidar a tu familia seguro está en él. Como esta recomendación profesional de Acompaña, sigamos cuidándonos. Una forma de hacerlo es acompañarte en tu paulatina recuperación y rehabilitación física con Acompaña Rehabilitación. Acompaña, enfermeros que te cuidan. 0800-8939. Y hoy se celebra el Día Internacional de los Afrodescendientes. Y viajamos hasta Bélgica, que es uno de los países que tiene mayor cantidad de afroeuropeos en su población. Con casi medio millón de personas de origen africano, Bélgica es uno de los países de Europa con más afroeuropeos entre su población. Muchos de ellos tratan de afianzar una identidad propia y promover un arraigo con sus orígenes en un lugar donde la multiculturalidad está a la orden del DEA. Esa es la ardua tarea que lleva a cabo la asociación Change ASBL, que coordina Dido la Cama en Bruselas. Tratamos de enseñarles su historia y sus costumbres y también a reequilibrar su doble cultura, porque son ante todo belgas. Con el objetivo de promover las extraordinarias contribuciones de la diáspora africana en todo el mundo, este martes se celebra el Día de los Afrodescendientes, un día en el que, según Naciones Unidas, se busca eliminar todas las formas de discriminación contra ellos. Y viajamos hasta Estados Unidos para hablar del huracán Ida. Sí, tras un paso devastador por el estado de Mississippi, ahora se ha convertido en depresión tropical. La tormenta tropical Ida se degradó este lunes a depresión tropical sobre el estado de Mississippi, tras devastar como un potente huracán de categoría 4, Luisiana, este fin de semana, aunque las amenazas de lluvias fuertes, desbordamiento de ríos e inundaciones continúan hacia el interior del país. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos señaló que la actual depresión tropical se mueva hacia el norte y noroeste a una velocidad de 15 kilómetros por hora. Sus vientos máximos sostenidos han bajado hasta los 55 kilómetros por hora, por lo que se han desactivado todas las advertencias de tormenta tropical y marejada ciclónica, según indicó el observatorio. Por su parte, las autoridades de Louisiana y Mississippi comenzaron este lunes a evaluar los daños de la región tras el paso de Ida, donde más de un millón de personas permanecen sin el suministro de energía en el primer estado y otros 126.000 en Mississippi, según detalla una web especializada. Nueva Orleans fue la más afectada y quedó totalmente a oscuras, dependiendo solo de generadores eléctricos, según informó la empresa eléctrica en Tergi, Luisiana. La compañía señaló que se presentó un daño de transmisión catastrófico que afectó a sus ocho líneas de transmisión eléctrica en esa ciudad que el domingo recordó con Ida la llegada hace 16 años, justo en la misma fecha del mortífero huracán Katrina. Y es momento de hablar de la situación de Brasil. ¿Qué pasa? En los últimos 36 años han deforestado el 9% de su territorio. Y si hablamos de reservas indígenas, hay más de 300 que se encuentran amenazadas. Con tan solo el 1,6% de toda la deforestación sufrida por Brasil en los últimos 36 años, las reservas indígenas son las áreas mejor preservadas del país, según un estudio elaborado por la organización MapBiomas con la ayuda de imágenes de satélite e inteligencia artificial. De acuerdo con esta plataforma multiinstitucional que reúne universidades, organizaciones no gubernamentales y empresas de tecnología, Brasil deforestó entre 1985 y 2020 cerca de 820 mil kilómetros cuadrados de cobertura vegetal, casi el 9,64% de su territorio y un área equivalente a dos veces el tamaño de Paraguay. El porcentaje demuestra la capacidad de preservación ambiental de las poblaciones indígenas, cuyos 488 territorios delimitados, según los datos del gobierno, ocupan el 12% de los 8,6 millones de kilómetros cuadrados del país. La divulgación de que las tierras indígenas son modelo de preservación se produce en momentos en que tanto la Corte Suprema como el Congreso discuten medidas que amenazan sus territorios. La Corte Suprema analiza la constitucionalidad de una medida que tan solo permite a los indígenas reivindicar las tierras que ya ocupaban o reclamaban en 1988, cuando fue promulgada la Constitución, lo que deja en duda unas 300 reservas pendientes de delimitación. En el Congreso está en discusión un proyecto de ley que autoriza la explotación económica de las reservas, incluso con minería e hidroeléctricas, que fue propuesto por el presidente Jair Bolsonaro, que desde que asumió ha dicho que no permitirá la creación de más tierras para los indígenas. Viajamos hasta El Salvador. El Bitcoin comenzará a funcionar como moneda corriente al igual que el dólar. Sin embargo, falta información entre los comerciantes. Vamos hasta allí a ver cuál es la situación. En poco más de una semana el Bitcoin circulará legalmente como moneda de intercambio junto al dólar estadounidense en El Salvador. Sin embargo, varios establecimientos de las zonas de comercio de San Salvador, Santa Tecla, mexicanos y antiguo Cuscatlán aún no tienen avisos para informar a sus clientes si aceptarán o no la criptomoneda como forma de pago. Incluso la desinformación alcanza a los propios comerciantes, quienes manifiestan tener dudas y desconocimientos si funcionará como el dólar para el intercambio de bienes y servicios. La ley Bitcoin aprobada por la Asamblea Legislativa de Amplia Mayoría Oficialista y que entrará en vigencia el próximo 7 de septiembre, establece que todo agente económico deberá aceptar Bitcoin como forma de pago, pero el presidente Nayib Bukele ha señalado que su uso será opcional. Pese a los esfuerzos de Bukele desde las redes sociales para impulsar el Bitcoin y criticar a la oposición, este cripto activo no goza de popularidad entre la mayoría de los salvadoreños, de acuerdo con una encuesta universitaria. El país contará con una red de 200 cajeros automáticos en los que los salvadoreños que reciban Bitcoin podrán retirar dólares en efectivo a partir del 7 de septiembre. El gobierno ha puesto en marcha la construcción de las casetas donde estarán los cajeros automáticos, las cuales estarán ubicadas en parques o plazas públicas de distintos puntos del país y que servirán también para recibir orientación sobre su uso. El Salvador es el primer país del mundo en darle curso legal al Bitcoin para que circule junto al dólar, la moneda oficial en el país centroamericano. Y hablamos de un incendio que afecta a gran parte de California. Sí, la situación ya es de emergencia en esta zona. Este incendio continúa avanzando y ha arrasado con más de 70.000 hectáreas. El incendio Caldor, uno de los más importantes de los que permanecen activos en California, se está acercando este lunes al turístico Lago Tahoe tras arrasar más de 71.700 hectáreas. El último informe del Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California señala que este fuego que arde en el noreste del estado solo se ha podido contener en un 14%. El avance de las llamas ha obligado la evacuación de South Lake Tahoe, una zona en la parte sur del lago en la que viven unas 22.000 personas. Los ocho incendios más grandes en la historia de California han sucedido todos ellos en el transcurso de los últimos cuatro años, un indicio de que la crisis climática ha aumentado de modo dramático el riesgo de grandes fuegos en este estado. La temporada de incendios en California suele ocurrir entre septiembre y noviembre, pero la tendencia reciente apunta que en los meses previos y posteriores también pueden ocurrir catástrofes de este tipo debido a las escasas precipitaciones y a las temperaturas cada vez más altas que se han registrado en los últimos años. Y los carpinchos de Nordelta ya casi están considerados un nuevo reality además de los elefantes que hablábamos de China. Así es. Bueno, ¿qué pasa en este lugar? Actualmente el terreno ocupado por residencias es de más de 1.600 hectáreas pero a ver en qué está la situación. En el barrio exclusivo de Nordelta en la periferia de Buenos Aires los capibaras o carpinchos pasean a sus anchas. La proliferación de estos roedores autóctonos comienza a ser problemática para la urbanización de lujo que también está en expansión. El complejo urbanístico Nordelta ocupa unas 1.600 hectáreas. Hábitat por excelencia del capibara el roedor más grande del mundo conocido también como chiguire. La verdad ver cartinchos me da placer y me da no sé agradecer a Dios el lugar en el que vivo y poder disfrutar de eso pero hay gente que no que no los quiere porque comen pasto y porque les arruinan el césped. Los expertos sostienen que la abundancia de capibaras es un problema en muchos sitios del país y la causa es la alteración y la degradación de los ecosistemas. En ambientes naturales suelen vivir entre 8 y 10 años y tienen hasta 6 crías una vez al año. Sus depredadores naturales como el jaguar el puma el zorro los gatos y los perros silvestres prácticamente ya no quedan en Argentina. Ante la situación algunos vecinos de Nordelta promueven la creación de una reserva natural para llevar a los capibaras que pesan entre 60 y 80 kilos pero los expertos advierten que con ello la población de estos animales podría desbordarse. Mientras se encuentra una solución los capibaras se han convertido en la principal atracción del barrio y en las redes sociales el tema ha sido tendencia principal. Lo irónico es que hace 20 años la preocupación era que el roedor estaba amenazado por la casa ya que su cuero era muy apreciado para elaborar prendas de vestir pero esa moda ya pasó. Seguimos de cerca la situación de los carpinchos. ¿Qué pasa con los carpinchos? Y recordamos que nuestro país es una especie protegida y está prohibida su casa. Viajamos un poquito más lejos ahora nos vamos hasta China el presidente de Xi Jinping llamó a fortalecer las medidas antimonopolios en aquel país y además se vio preocupado por la situación de contaminación que se está dando precisamente en China. El lunes en una reunión de alto nivel el presidente chino Xi Jinping llamó a fortalecer las medidas antimonopolio. Xi enfatizó que el fortalecimiento de las medidas antimonopolio y la profundización de la implementación de una competencia justa son importantes para mejorar el sistema económico socialista de mercado. Xi también llamó a mejorar los sistemas y mecanismos para las reservas de materiales con el fin de incrementar su protección contra los riesgos. El presidente chino también urgió aumentar los esfuerzos para combatir la contaminación. En este sentido señaló que China debe consolidar sus logros en prevención y control de la contaminación así como implementar medidas específicas científicas y en base a la ley para proteger el medio ambiente. pausa de 50 días en la misión espacial de Marte en China. Esto va a pasar a mediados de septiembre y la causa es la radiación electromagnética solar. La sonda china Tiangwen-1 permanecerá desactivada unos 50 días a partir de mediados de septiembre por el efecto de la radiación electromagnética solar. Durante ese periodo la Tierra y Marte se encontrarán a la máxima distancia y alineados con el Sol entre medias por lo que la radiación electromagnética solar afectará a las comunicaciones explicó Zhang Rongqiao diseñador jefe de la Tiangwen. Dicha radiación hará difícil las comunicaciones entre los componentes de la misión formada por una nave orbitadora un módulo de amortizaje y un vehículo explorador llamado Surong y el control desde la Tierra. Cuando la misión pueda retomar las operaciones a mediados de noviembre el Surong se dirigirá hacia la utopía planitia el mayor cráter del sistema solar causado por un impacto de un meteorito con más de 3.500 kilómetros de diámetro. La Tiangwen-1 es la primera misión china de exploración a Marte y tiene como objetivo encontrar más pruebas de la existencia de agua y hielo en este planeta así como llevar a cabo investigaciones sobre la composición material de su superficie o las características del clima. Y ahora es momento de irnos hasta Ecuador. En este país se está buscando crear un nuevo modelo de educación terciaria. ¿Y cuál es la forma mayor autonomía e inversión? Una pronta recuperación de las finanzas públicas. Eso es lo que espera el gobierno de Ecuador para hacer mejoras en sus sistemas educativos y crear un nuevo modelo de universidad. La crisis económica de años agravada por el impacto de la pandemia del coronavirus ha agudizado una problemática educativa que tiene su origen hace varias décadas. Alejandro Rivadeneira, el titular de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESIT, dijo el viernes que esa es la razón por la que el Ejecutivo le está apostando a reformas que permitan el resurgir de la universidad ecuatoriana. Hacer publicación de alto nivel de la universidad científica de punta para estar en los mejores rankings de las universidades del mundo. Rivadeneira mencionó que también unas reformas que el gobierno pretende introducir a la Ley Orgánica de Educación Superior apuntan a dotar de mayor autonomía a las universidades para que éstas promuevan, además de la investigación, una oferta distinta de carreras y programas innovadores y creativos. Pese a la contracción económica que afecta al país, el gobierno de Guillermo Lazo ha entregado 1.106 millones de dólares a la educación superior en este año, cifra que tiene previsto aumentar. Y para despedirnos de Zoom de Noticias en esta jornada de martes, vamos a hablar de Neymar Jr., que ha llegado al Fortnite. Es la primera estrella del deporte que llega a este juego. Les proponemos ver cuál fue su reacción, la reacción del jugador al verse a sí mismo como un personaje de este juego. Nos reencontramos mañana en la previa de Telenoche. Ha sido un placer compartir esta edición de Zoom con ustedes y nos vemos mañana en la pantalla de Canal 4. ¡Vivo para vos! La skin de Neymar ya fue lanzada en Fortnite y el mismo jugador compartió su reacción viendo por primera vez su incorporación en el videojuego de moda. Irán las skins, gusté mucho. Ficó parecido, como moración del Shio. Ficó irado, me gusté bastante. Ahora vamos para el segundo, que es un video que ellos me mandaron que yo no vi aún. Tengo aquí para acompañar con ustedes. Vamos ver. Irado. Me gustó mucho del video. A galera de Fortnite, gracias por su amor, gracias por su confianza, por poder hacer parte del juego, de un mundo que me amable bastante, que me gusta mucho. Espero que todos los fans, espero que toda la gente que juega Fortnite haya gustado. Espero que ustedes usem mucho y aproveitem. Valeu, y nos vemos en el juego. Un abrazo.